Hoy tomaré, tomaré para olvidarte, porque sé que tú nunca volverás. Salud amigos, salud, salud. Arriba los bracitos, arriba, arriba. ¡Eh, eh! ¡Eso sí! ¡Sí, sí! En los... Y dice... ¡Escúchalo! Él se fue dejándome sola. Resolzó la ilusión que un día soñé. ¿Cómo se ganta, dice? Él se fue dejándome sola. ¡Eso sí! Resolzó la ilusión que un día soñé. ¡Ahora dice! Cerveza, ron y guinda, quiero tomar. Recuerdos imborrables para olvidar. ¡Que estamos fuertes! Cerveza, ron y guinda, quiero tomar. ¡Ahora dice! ¡Que no te vas alegre! ¡Vamos! Si tú te vas a ir, ahora nada puedo hacer. ¡Vamos! 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 ¡Es que llegar otro amor! ¡Dice! ¡Que me sepa querer! ¡Ah! Si tú te vas a ir, ahora nada puedo hacer. ¡Vamos! 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 Señoras, arriba, 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 arriba